¡Ay! ¡Qué triste despertar sin ti! Despierto y solo estoy en mi habitación La luz de la luna entra por la ventana Y para dormir de nuevo abrazo la almohada Y en lo profundo del sueño buscar a mi amada Me acuerdo cuando felices caminábamos Yo le enseñaba a una estrella y ella escogía a la más bella Y al mirarla juntito los dos me decía te quiero Solo estoy en mi habitación 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Despierto y solo estoy en mi habitación La luz de la luna entra por la ventana Y para dormir de nuevo abrazo la almohada Y en lo profundo del sueño buscar a mi amada Y aún brilla más en el cielo Y aún brilla más en el cielo esa estrella que escogió Y aún brilla más en mi habitación Sentimiento mami Lo estupanero Y aún brilla más en mi habitación Creo que mi habitación Y aún brilla más en el cielo Manu